...del juzgamiento penal exigente y ofendido y de la sociedad. Sin defecto de los principios, ha sido una de las políticas esenciales que orientan la función de procuración de justicia, ha precisado desde el Plan Estatal de Desarrollo de 2011-2016 mi agradecimiento y lo externo a cada uno de los integrantes de este departamento porque el curso que ahora ha concluido avanza esta pauta institucional desde profesionalización y alta capacitación. Visitar México por sus siglas, por fortalecer su sistema de justicia, por propiciar estos eventos y darnos asiento en sus instalaciones el Gobernador que aporta la mejoría y elevación de la pandemia. Troutiñas Coronel Fabiola. Echevera Castillo Javier Alonso. Gracias. A continuación vamos a escuchar unas palabras. A los estándares internacionales, con ustedes, les deseo toda clase de éxito en sus carreras y espero que sigan por la senda de la superación continua. El gobierno de Sinaloa manifiesta su reconocimiento a la voluntad y el compromiso del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, porque con estos cursos se brinda la certeza y confianza en el camino para la implementación del nuevo sistema de justicia. Han desarrollado, potenciado y acrecentado las habilidades que ustedes ya poseían. También agradecemos a los instructores de licitar. Declaro formalmente concluidos los trabajos de este curso, que sea para bien personal, para bien de Sinaloa y para bien de México. Muchas gracias y felicidades a todos. Gracias. Gracias.